Hola, ¿cómo estás? Yo soy Paola y bienvenido a este video. En esta ocasión vamos a ver cómo armar una flauta transversal. En el anterior video ya hablé un poco sobre las piezas que tiene la flauta transversal, así que vamos a ver la forma de ensamblar pieza por pieza para poder tocarla. Siempre vamos a tomar la flauta de esta parte, donde no hay algo que podamos mover, y de la parte de acá abajo, ¿ok? Después vamos a tomar la cabeza de la flauta y lo vamos a ensamblar. Bien, ya que tenemos esto puesto, vamos a colocar la flauta en esta posición y vamos a ver que hay una línea que lleva todas las llaves. Nos tenemos que asegurar de que el hueco donde nosotros vamos a soplar que tiene la cabeza, esté alineado con estos. Ahora vamos a ensamblar correctamente el pie y nos vamos a asegurar que el puente, o sea, esta línea que tiene el pie, esté a la mitad de las llaves. Recuerden siempre, cuando van a girar la flauta, tomarlo de esta posición, donde no estén los puentes porque podrían moverlo, ¿ok? Bien, ya que tenemos ensamblada la flauta, vamos a proceder a tocarla. Vamos a utilizar nuestra mano izquierda primero, vamos a ubicar esta parte. Aquí es donde vamos a reposar la flauta. Después vamos a ubicar la primer llave de nuestra flauta, que es este botoncito chiquito. Y a esa altura, de la parte de atrás, ahí vamos a poner nuestro dedo índice. Entonces, en este dedo se va a sostener casi toda la flauta, entonces esto tiene que estar bien seguro que no se les caiga. Después van a buscar esta parte, media de su dedo pulgar, y la van a colocar en esta parte. Ahora, ya que tenemos el dedo índice y el dedo pulgar correctamente puestos, asegúrense de que su dedo índice tenga la yema de los dedos libre para poder tocar el segundo botoncito o la segunda llave, ¿ok? Porque lo vamos a utilizar. Y ya, ahora nos vamos con la mano derecha. En la mano derecha vamos a utilizar la parte interior de nuestro dedo pulgar, y lo vamos a posicionar. Ahora, empieza el cuerpo, una, dos, tres, y justo a esa altura, ahí vamos a poner el dedo pulgar. Así, ya no se nos debe caer ni balancear la flauta, ya debe de estar bien puesta. Bien, ahora vamos a ver en qué llave va cada dedo. A diferencia de la guitarra, por ejemplo, nuestro dedo nunca va a cambiar de lugar. Siempre va a estar en la misma posición, a excepción de quizá el dedo meñique. Pero siempre va a quedar en la misma posición. Entonces, debemos aprendernos la forma de ponerlos, ¿ok? Regresamos a la posición que teníamos antes. Estando así, con el pulgar presionando esta parte, nos saltamos una llave, y el segundo es sí. Ahora, esta es la posición de sí. Para que sea así, completo, por así decirlo, vamos a utilizar nuestro dedo meñique de la mano derecha y vamos a presionar la primera llave que tiene el pie, así, con el dedo meñique. Ahora, así como estamos, si nos saltamos una llave y vamos a la que sigue, así, con el dedo medio, vamos a tener la posición de la... Inmediatamente, en el que sigue, ponemos el dedo que sigue, tendremos la posición de sol. Bien, ahora este dedo, el dedo meñique de la mano izquierda, tiene que estar libre, acomodado de la forma en la que alcance a presionar esta llave. Recuerden también siempre tener el dedo meñique de la mano derecha apretando esta llave. Queda otra llave, otro botoncito, lo saltamos, saltamos otro, y nos vamos al que sigue, que sería este. Este sería la posición de fa. Nos vamos al que sigue, sería mi. Y nos vamos al que sigue, y tenemos la posición de re. Y bueno, estas son las primeras notas que vamos a tocar en este canal, vamos a seguir trabajando con ellas en lo que vienen de los videos. Bien, esto sería todo por este video, muchas gracias por escucharme. Recuerda que seguiré subiendo más videos sobre la flota transversal. Si tienes alguna sugerencia o alguna duda, puedes ponerlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte y darle like. Hasta luego.